Ok, en este bloque vamos a ver una serie de ejercicios un poquito más de nivel de dificultad. Vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar el valor de x, solo que en este caso del lado izquierdo de la ecuación, la x ya está acompañada de otro número y de la parte derecha es un numerito facilito. Entonces vamos a hacer lo mismo, recuerda que en los ejemplos anteriores cuando teníamos el valor absoluto de x, la respuesta siempre iba a tener dos signos, entonces lo que tenemos que hacer aquí es seguir el mismo procedimiento. Lo que voy a hacer es, paso número uno, voy a quitar los valorados absolutos, entonces sería x menos 2, pero del lado derecho le voy a poner los dos signos que va a tener la respuesta, más y menos. Más menos 45, entonces de aquí el problema se va a separar en dos procedimientos, y lo puedes hacer de cualquier manera, yo siempre pongo una línea así, y por ejemplo del lado izquierdo puedo ponerle el lado positivo de la respuesta, y del lado derecho el lado negativo, entonces del lado derecho sería x menos 2 igual a menos 45. Y lo resuelves por separado, siguiendo las reglas para despejar una variable, este menos 2 que está aquí pasa al otro lado con el signo positivo, entonces 45 más 2 sería x igual a 47. Lo mismo hacemos aquí, el menos 2 pasa con el signo positivo, pero en este caso estaría sumando a menos 45, por lo tanto, x es igual a menos 43. Nuevamente tenemos dos valores de x, y recuerda que la solución se pone, conjunto solución, es igual a menos 43, 47. Esa es la respuesta de este problemita. Ahora vamos a ver otro problemita, que es este que tengo aquí. Posiblemente ya subió un poquito más de dificultad, pero tranquilo, vamos a hacerlo paso por paso, y vamos a verlo. 5 menos el valor absoluto de x más 10 igual a menos 15. Aquí viendo los ejemplos anteriores puedes decir que con tener menos 15, ya puedo decir que la ecuación no tiene solución, o sea que es conjunto vacío. Podemos hacer eso, pero si te diste cuenta en el ejemplo anterior, la x estaba solita del lado izquierdo. Entonces para llegar a esa conclusión nosotros tenemos que, el lado izquierdo, dejar la x completamente sola. Entonces vamos a tener que hacer unas cuantas operaciones, unos cuantos procedimientos. Entonces primero lo que voy a hacer, esto no lo voy a mover todavía. Primero voy a mover este 5 y lo voy a mover a la derecha con el signo negativo. Entonces me quedaría menos el valor absoluto de x más 10 igual a menos 15 menos 5, porque este paso a la derecha con el signo contrario. Y ya voy a hacer esta operación aquí ya de volada. Entonces me quedaría igual a menos 20. Igual, aquí ya puedes decir, ah, pero en la derecha ya está negativo. Tranquilo, la x no está solita. Lo que vamos a hacer, si tú te das cuenta, del lado izquierdo hay un signo negativo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por menos 1. Entonces aquí ya quedaría, este negativo va a multiplicar únicamente a este negativo de aquí. No te vayas con la creencia de que este negativo va a multiplicar a este, y luego a este, y luego a este. No, no podemos hacer eso porque dentro, estos dos términos están dentro de un valor absoluto. Ahí los vamos a dejar, no les vamos a hacer absolutamente nada. Entonces simplemente lo voy a multiplicar, que sería menos por menos más, entonces me quedaría el valor absoluto de x más 10 igual a menos por menos más. Y ahí ya tenemos la ecuación como este ejemplo de acá, y podemos resolverlo como lo hicimos anteriormente. Quito los valores absolutos. x más 10 es igual a más menos 20. Y de aquí, recuerda que voy a partir el problemito en dos procedimientos, uno positivo y uno negativo. Facilito, x más 10 igual a menos 20. Y aquí x más 10 igual a 20. Facilito, despejamos el valor de x, el 10 pasa hacia la derecha, restando, entonces aquí x es igual a menos 30. Y este sería x igual a 20 menos 10, sería igual a 10. Tenemos dos respuestas. Entonces sería el conjunto de solución es igual a menos 30, 10. Y bueno, ahora vamos a ver otros dos problemitas de valor absoluto. Este primerito que tengo aquí sería el valor absoluto de 2x menos 3 igual a 0. Aquí te pediría que marcaras este problemita como un caso especial, un caso diferente. ¿Por qué? Porque ahora el lado derecho es igual a 0. Entonces, el procedimiento va a ser exactamente igual, pero la respuesta va a dar diferente. Ahorita no te vas a dar cuenta por qué. Entonces, seguimos los procedimientos. Quitamos los valores absolutos. Es igual a más menos 0. Pero aquí, en este caso, 0 es un valor neutro. Por ejemplo, más 0 es lo mismo que menos 0. Entonces, por lo tanto, da igual si le dejo el más o el menos. Entonces, solamente voy a tener un procedimiento que sería con 0. Entonces, después de este paso sería 2x menos 3 igual a 0. Y paso a despejar el valor de la variable. Como siempre lo hemos hecho, primero pasamos el menos 3 a la derecha, haciéndose positivo. Y el 2, si te fijas, está multiplicando el x. Por lo tanto, pasa dividiendo. Lo voy a hacer en un paso, en un solo paso. x es igual a 3 medios. Ese sería el valor de x que satisface a esta ecuación. Pero si lo quieres poner como los anteriores ejemplos, las respuestas que habíamos estado haciendo, entonces, simplemente lo pones de ellas. El conjunto solución es igual a 3 medios. Y es exactamente lo mismo. Ahora, pasemos con este problemita de aquí. Si te checas, el problemita tiene los mismos rasgos. Lo único que tiene diferente aquí es este 9, que está multiplicando al valor absoluto. Es lo único diferente que tiene. Pero para resolverlo, se hace exactamente igual. Entonces, vamos a resolverlo. Lo primero que tengo que hacer es quitar este 9 de aquí, para dejar el valor absoluto solo. Entonces, dividiría toda la ecuación entre 9, o pasaría dividiendo el 9 al lado derecho. Entonces, yo lo puedo hacer mentalmente. 45 entre 9 es igual a 5. Entonces, sería x más 2 es igual a 5. Porque pasamos el 9 dividiendo. 45 entre 9 es igual a 5. Quitamos los valores absolutos. Y seguimos resolviendo de la misma manera. Sería x más 2 es igual a más menos 5. Aquí tendría igual, dos procedimientos. x más 2 es igual a... Este es negativo. Menos 5. Y x más 2 es igual a 5. Este 2 pasa para acá. Entonces, aquí la respuesta me queda x igual a menos 7. Y aquí me queda x igual a 3. Entonces, por lo tanto, la respuesta de este sería... Menos 7 coma 3. Y bueno, pues estos fueron los ejercicios de valor absoluto. En los siguientes videos vamos a ver otros problemitas. Que igual vamos a estar usando valores absolutos. Pero van a tener algo diferente. Espero este video te haya apoyado. Si te gustó, ayúdame compartiéndolo con personas que tú crees que les pueda hacer falta. Personas que estén batallando con estos temas. Y pues, también suscríbete al canal y nos estaremos viendo más adelante.